Música Buenos días a todos los presentes Enamorado de la belleza que la querían las letras como las cosas de la vida No escribió jamás sino sobre verdades de su corazón o sobre penas de la patria Así recordaría Martí a su maestro Con las palabras del apóstol damos comienzo al acto por el Bicentenario de Rafael María de Mendigna Figura trascendental de la cultura cubana Ceda nuestra palabra en estos momentos a la doctora Marlene Páquez Pérez para hablar sobre la efemenidia Con el permiso de ustedes Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana No es posible hablar de la cultura cubana cuya jornada conmemorativa acaba de finalizar Sin mencionar la obra magna de ese gran hombre patriota y cosmopolita al mismo tiempo Que fue Rafael María de Mendigna y Daúl Es un acto de justicia y de gratitud que el Centro de Estudios Martianos honre su memoria Porque a él le debemos en gran medida el privilegio de contar como una de las grandes fortalezas de la patria Con la obra y el ejemplo de José Martí El 15 de enero de 1871 Le escribí a Martí a su entrañable maestro Y cito De aquí a dos horas embarco desterrado para España Mucho he sufrido Pero tengo la convicción Perdón De que he sabido sufrir Y si he tenido fuerzas para tanto Y si me siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre Solo a usted lo debo Y de usted Y solo de usted Es cuanto de bueno y cariñoso tengo Y más adelante y al final de la cara De usted toda el alma de su hijo y discípulo José Martí La gratitud era una de las cualidades humanas que más apreciaba Martí Y él mismo era agradecido en estrés No exageraba cuando así reconocía todo lo que le debía a su maestro querido En verdad su segundo padre Años después ya establecido en México Le decía a su amigo Manuel Mercado Comentándole problemas de familia Le decía La familia unida por la semejanza de las almas Es más sólida y nos es más querida Que la familia unida por las comunidades de la sangre Seguramente al escribir estas palabras Pensaba en los años de competencia con su mentor Una época luminosa Donde no solo aprendió de afectos y valores humanos Sino que fue especialmente propicia para cultivar su pelo Y abrir su espíritu A la cultura universal en el sentido más amplio De la mano de Mendibes Entró Martí en lo mejor del pensamiento El arte y la literatura de su tiempo Y de todos los tiempos Aquel con la sagacidad propia del pedagogo avesado Supo ver en el niño dotes excepcionales Y se dispuso a favorecer su desarrollo Asumiendo su educación como asunto propio Estimuló su talento e inquietudes Guió sus lecturas Y puso en sus manos sus propios libros Si al llegar a España en 1871 Cuando su primer destierro El joven se dedicó de manera tenaz y entusiasta Al estudio Aprovechando no solo lo que brindaban las aulas universitarias Sino dedicando largas horas en la biblioteca del Ateneo de Madrid A leer a los clásicos españoles del siglo de oro A relacionarse con los más avanzados Del pensamiento filosófico europeo de su época A relacionarse con intelectuales Con literatos Conversar con ellos Participar de las lecturias Eso fue gracias al contacto auroral Con el pensamiento emancipador de Mendibes Y por haber tenido acceso a gran parte de esa bibliografía En la bien provista biblioteca personal Del educador avalero A su lado también conoció a Martí de su labor de traductor Pues Mendibes dominaba con perfección el inglés y el francés Ello le permitió poner en excelente español Las Irish Melodies de Thomas Mood Publicadas en Nueva York en 1863 Las cuales seguramente fueron leídas con deleite Por su discípulo más amado También tradujo a Bayron y a Victor Hugo Entre otros grandes creadores de su tiempo Este ejemplo debe haber mostrado al adolescente precoz La necesidad de dominar otras lenguas Lo cual permite el acceso y comprensión cabal De otras culturas Vale recordar que en su afán de saberes Y también como trabajo de pan ganar Martí tradujo varios textos importantes Entre los cuales sobresale, sin duda alguna La novela Ramona de Helen Moon Jackson Entre otros No obstante, entre los enigmas que rodean la obra de Martí Está su traducción perdida del Lala Rock Del propio Thomas Mood Una de sus creaciones más notables Este, Thomas Mood Es el mismo autor que deslumbrara Mendive Como acabamos de referir Una traducción La del Lala Rock Que según le contó Martí A su amigo Manuel Mercado En carta del 29 de marzo de 1889 Estaba ya lista Y de la que pronto le enviaría las primicias Luego, en 1890 Le envió a Manuel de la Cruz Una extensa carta Agradeciéndole de manera entusiasta Su episodio de la revolución cubana No encontró modo mejor De corresponder al gesto del amigo Que, y cito Mandarle las primicias De mi traducción de Moon En la parte que pueda conmover Al corazón cubano Que es aquel de los cuatro poemas Del Lala Rock Donde pinta penas Como las de Cuba Con el amor que él tenía A su Irlanda El poema va traducido En verso blanco Por voluntad del editor Y no por la mía Y más adelante Pero usted hallará Que hay versos Que están como deben Puesto que restallan Como latigazos Y me les perdonará Sus faltas Por el afecto Con que se los envío Y porque los escribí Pensando en Cuba Fin de la cita Es el mismo amor A la libertad Y a la cultura Que le había inculcado Su maestro Con su espíritu ecuménico Y patriotismo raigal No olvidemos Que en Mendibes Se concentró Todo un legado De saberes De eticidad De rebeldía De espíritu ilustrado De ideales De justicia social Asumido Desde sus años De estudiante Con José de la Luz Caballero Y transmitido Luego a su discípulo Y muy especialmente A José Martín Mendibes fue Como ha escrito Sintio Bittier Gallardo Mantenedor De las más hondas Aspiraciones Del patriciado Rubano Y del irradiante Colegio De Luz Fin de la cita Valgan estas ideas Como homenaje Agradecido A uno de los pilares De nuestra cultura Y como punto De partida Para un panel Integrado Por prestigiosos Intelectuales Que a continuación Indagará Con más honduras En el legado De este gran cubano Muchas gracias A todos Por acompañarnos En esta mañana Y como hace mucho tiempo Que no nos reunimos Por los imperativos Que todos conocemos No se me olvida Un correo Que me pasó Mi apreciada Caridad Renzo En el que me decía Que quien le iba a decir A ella Que extrañaría Hasta las reuniones Y la oficina Así estamos todos Es una gran alegría Vernos de nuevo En este espacio Es una gran alegría Que podamos estar Pindiendo homenaje A mi vida Y aprovecho la ocasión Para presentar A alguien Que se nos ha Incorporado A la institución Que es el doctor Adalberto Segunda Varona A quien muchos De nosotros Conocemos Que ya forma parte Desde hace meses Del equipo De estudios Y mucho Sin más Preámbulo Le cedo La palabra A los miembros Del panel Muchas gracias A continuación El panel Homenaje A Rafael María De Medrive Integrado Por la doctora María Caridad Pacheco Subdirectora De investigación Del centro De estudios Martianos Jorge Lozano Ross Asesor De la oficina Del programa Martiano Y José Trujillo Conceca Vicepresidente De la sociedad Cultural José Martí Buenos días Con el permiso De ustedes Para poder proyectar No más la voz Que se pueda oír Me voy a quitar esto No afecto a calle Que es la que tengo más cerca El tema Que nosotros Vamos a tratar Es Rafael María De Medrive Familia Amigos Y entorno Habanero La infancia La Habana Guarda en la memoria A un grupo De destacadas personalidades Entre ellas Encontramos A Rafael María De Medrive El poeta El periodista Que recibió El domingo 21 de octubre De 1821 Su bautismo En la catedral De La Habana De padre español Y madre cubana Rafael María De Medrive De Damuy Es el séptimo De ocho hijos Estudió En una escuela De barrio Gratuita Y su hermano Mayor Pablo Catalino Hijo del primer Hijo del primer matrimonio De la madre Se encargó De ofrecerle Además una vasta Instrucción Enseñándole Literatura española Inglés Y francés Con 13 años Con 13 años Concurre a seminarios De San Carlos Y San Ambrosio Donde estudia Latinidad Filosofía Y Derecho Civil Posteriormente Asiste A la Real Y Pontificia Universidad De La Habana Estudia Derecho A quien Tiene el grado De bachiller E interrumpe Sus estudios Para dedicarse A las letras Disculpe Esta es una foto Curiosa Y me detengo aquí Porque Son de las cosas Estas del entorno Habanero Que a veces No conocemos Y De un lado Está el gobierno Español Del otro lado Está la Universidad De La Habana Y yo creo Que era un fenómeno Que solamente se da Aquí en Cuba O sea Que el gobierno Estuviera tan cerca De los estudiantes Y fíjense Que lo separa Solamente un hilo De agua Que Esa fragilidad Que puede tener El hilo de agua Que indica Estos dos Estados O sea El estudiantil Y el gobierno Un detalle curioso Del arquitecto Que quiso Guardar este momento En la iglesia El Santo Ángel Custodio Contrae matrimonio En dos ocasiones El primero Se efectúa El 30 de noviembre De 1848 Con Dolores Don Esteve Fuente De esta manera O nacerían O de este matrimonio Nacerían Paulina José Alfredo Teresa Rafael María Cristóbal Teresa Leonor 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 Al estudiar Contrae matrimonio El 5 de abril De 1865 Con la guanavacuense Micaela Nin Colvare De este nacerían Cuatro hijos Miguel Ángel Mario Mario Otro Miguel Ángel Y Luis Viaja Mendivia Al extranjero Entre 1844 Y 1851 Visitando Los Estados Unidos La ciudad de Nueva York San Agustín La Florida Donde va a conocer Al padre Suelio Varela Además Recorre Francia A España Donde frecuenta Condomingo del Monte Y en Italia Visita Roma Florencia Nápoles Y otras ciudades Al regresar A Cuba Se nombra Secretario De la sección De literatura Del liceo De La Habana En 1852 Lo nombra Secretario De la sociedad Anónima Decreto Territorial De Comercio Renuncia En 1863 A consecuencia De intriga Con el gobierno Español En Guanabacoa Se inaugura El liceo Artístico Y literario El domingo 16 de junio De 1861 La primera instancia Que se abrió Fue la biblioteca Bajo la presidencia Del coronel Román Sánchez Hustado De Mendoza Y la dirección De Nicolás Azcárate Escobedo Rafael María de Mendive Sería seleccionado Como vocal De la sección Facultativa En 1861 Desde este momento Se crean Vínculos Que se van a establecer Con la familia Nincolbar En Guanabacoa Y será el punto Concurrente Para muchas acciones De su vida El gobierno Español En 1864 Promueve La creación De tres escuelas En el barrio De Colombia Mendive Obtiene Por La dirección De una de las escuelas Por los méritos Alcanzados Bachiller Con jurisprudencia Individuo De número De la Real Sociedad Económica Y profesor De instrucción Primaria Y superior Además De ser Periodista Para influir En el adelanto Y en el mejoramiento De la sociedad En que vivía La escuela De instrucción Municipal De varones Se va A inaugurar Un dato Curioso Un domingo 19 de marzo El 19 de marzo De 1865 Y se ubica En los altos De Prado Y Ánima Donde El pueblo También Va a ejercer Va a tener Su casa En los bajos En el discurso De inauguración De la escuela Deja esbozado La línea Que se iría Su magisterio Ya que sería Un hombre Que trabajaría Por la verdad Y la justicia Desde el inicio Del curso El joven Pepe Asistirá Como alumno Y Mendive Se convertirá En su padre Espiritual Que guiará Sus pasos Y dará aliento A sus corazones En esta Instalación De Prado Y Ánima Martín Como secretario Del Liceo De La Habana Será la figura Que va a alcanzar Alta notoriedad Que se va a manifestar En la gran acogida Que tiene En su tertulia En la calle De su casa En la calle Consulado Que continuará En su nueva casa Ubicada En Prado 88 Para fines De 1868 Se tornan Interesantes Y Los temas Ya que se distinguen Los progresos De la contienda Independentista De la zona oriental Siendo esto Un refugio De amigos Escritores Algunos Disípulos Podan participar Discretamente En las reuniones Y otros Se acercan Tímidamente Y como ustedes Pueden ver Tienen ahí Una relación De personalidades Que están asistiendo A estas tertulias De Mendibe En Prado 88 En Guarabacoa Se da un fenómeno El primer participante De estas tertulias Nicolás Azcárate También va a abrir Unas tertulias Y estas tertulias Van a quedar recogidas En dos tomos De De poesía En el primer tomo Nosotros podemos observar A Luisa Pérez Zambrana A su hermana Julia A Marta Santa Cruz Etcétera Y en el segundo tomo Aparece Sazonino Martín Rafael María Mendibe Como participantes De estas tertulias Por lo tanto Están polarizadas Las tertulias Tanto en Guarabacoa Como en La Habana El mismo Casi grupo De personalidades El Domingo 23 De febrero Fallece Miguel Ángel Mendibe Ni El periodico El álbum De Guanabacoa Dedica El folletín Del domingo 26 de abril Publicando Cinco poesías A Mendibe Y una A Micaela En este caso Aquí van a participar En esta publicación Isaac Carrillo Farrin Francisco Seyembracho Narciso Fonda Alecanda Antonio Seyembracho Y el editor Y también Que va a publicar Una poesía Es Manuel Fajardo Manuel Napoli Fajardo El primer editor De Martí Y esta va a ser La primera publicación En que Martí Va a tener La posibilidad De que una Subpoesía Se pueda poner Y una poesía Dedicada A Micaela O sea Todos los demás Compañeros Han escrito Sobre Mendibe Y aquí Martí va a hablar Va a escribirle De dedicársela A la esposa De Mendibe El 9 de enero De 1869 El capitán general Domingo Dulce Garay Con el propósito De restablecer La paz Decreta La libertad De imprenta Y de reunión Y detrás De esta acción No se esconden Hilos de contrainteligencia Para conocer Y sentir Posición De la población En esta zona Que no estaba En guerra Esta coyuntura Constituyó Una oportunidad Para que Desde el colegio San Pablo Los jóvenes Fermín y Pepe Escribieran Y publicaran Sus ideas Contra el régimen Colonial A favor De la revolución La educación Literal Recibida En el colegio San Pablo Bajo la influencia De Mendibe Encuentra La posibilidad De expresarse Con el ideal Patriótico También formado En estos años Así se publica El primer Y único Número De esta festiva Y mordaz hoja El diablo con vuelo Que financia Valdés Domínguez Y que sale a la calle El 19 de enero Con texto de fondo De Martín Y otros partidarios De la causa Cubana El teatro Villanueva Que tanto se habla Por este año Es dirigido Por su cuñado Luis Nini Con lo que tiene Un palco seguro En el brillet De la instalación La cual se caracteriza Por presentar Mejores compañías Del patio Y las que visitan A Cuba Este circo Es el puente Entre el circo La prueba De Guanabacoa Y el teatro Tacón Prueba de esto Es que la pieza Perro Guerrero Estrenada en 1868 Forma parte De un incendiario Programa Que se inicia El viernes 22 de enero Después de haber pagado Una multa Por algunos incidentes Relacionados Por el ensayo Del programa El día 22 de enero A la altura De la novena escena De Perro Guerrero Una provocación Facilita La intervención De los voluntarios Y el inicio De una mazata En la calle Habanera En estos sucesos Se ve implicado Mendive El joven Pepe Y Lenoro Pérez Que ha sido Caído en busca De su hijo El periódico La Patria Libre Del sábado 23 de enero Se distribuye De la Habana A un precio De 20 centavos La Patria Libre Donde se insertan Dos sonetos De Martín Esta publicación Se realizó En la imprenta Y librería El Iris Ubicada en Obispo 2022 Es una obra Colectiva Que fue financiada Por Cristóbal Má Y Má De 62 años Un naviero Y hacendado Habanero Aquí van a colaborar En esta publicación Rafael María Mendive José Martín Fermín Valdés Badomínguez Y Alfredo Sáenz Alfonso Producto de esto El día 28 de enero Se va a hacer En la casa de Mendive Con un registro Y se va a dictar Su detención Después de un Permanalizado Registro De toda la casa Y al no poderse Ejecutar La orden de detención Se decide A irlo a buscar En Guanabacoa En la casa De los suegros Es detenido Y En la casa De los nin Y es paseado Por las calles De la villa Luego es conducido En tren Hacia La Habana En los primeros momentos Lo recluyen En la real cárcel De La Habana Y luego Lo trasladan Para el castillo Del príncipe El castillo Del príncipe Está en el quinto distrito De la ciudad Y se levanta En la loma Que está La rotina Mendive Permanece En un limbo jurídico Por este tiempo Recibe la visita De su esposa Micaela Nín Acompañada De su fiel alumno José Martín Quien ha autorizado Con un pase especial Del gobernador político Javierres de la Vega El domingo 25 de abril De 1869 Se realiza Consejo de Guerra Y se discamina Su deportación Fuera de Cuba La que se va a ejecutar El 15 de mayo Desde el Mueño De Caballería De La Bahía Varela A Santander España Después Del pacto De Sanjón Muchos cubanos Van a regresar A Cuba Entre ellos Vamos a encontrar A José Martín Que va a regresar En agosto Buscar un ensayo A la sangre Y posteriormente Bueno Lo van a ir haciendo De forma escalonada Rafael María Mendive Alfredo Torruella Nicolás Azcárate Escobedo Con Alberto Bómez Y Carlos Aguay Entre otros patriotas Que regresan En esta temporada El primer reencuentro Que va a tener Martín Con Mendive Y con una Otra serie De intelectuales Se va a hacer En el Cierro En una tertulia Que va a organizar Gabriel de Sende Y Gamba En Zaragoza Número 2 Y aquí se va a encontrar Con una serie De personalidades El matancero Domingo del Monte El matancero Transero también Antonio Bovini Con Leopoldo Cancio Luna Economista Con el reglano Federico García Remis Con el actor del Progreso El habanero Manuel Sanguilín Garrete Abogado El santejero Diego Vicente Tejera Poeta y periodista El habanero Y poeta Luis Victoriano Betancur Y las felices Improvisaciones De Pedro Coyulo El miércoles 22 de enero En el Liceo De Guanabacoa Se va a organizar El funeral Del pueta Alfredo Torroella Romagueras Que había venido De México Y murió Aquí en Cuba Este se va a registrar En la página Del diario De Matanza Y lo podemos conocer Gracias a las notas Que Mendive Como periodista De este semanario Las puede publicar Aquí van a participar Toda una serie De personalidades Incluyendo En el discurso Las cuatro personas Que hicieron El uso de la palabra Luis Victoriano Betancur Fernando Usai Saturnino Martínez José Martín Nicolás Azcara Además de La participación De Mendive Como periodista Tenemos Este Un detalle Curioso Para la fecha Esta Mendive Que no se No tenemos Fresca Su presencia Aquí en La Habana Le va a escribir Una carta A Fermín Valdés Domínguez En esta carta Yo quiero destacar Algunos fragmentos De ella En uno De los fragmentos Habla De que Bueno La niña Que ha tenido Fermín Con consuelo Ha fallecido Y Él Le está Presentando Problemas Familiares En la segunda Carta Que nosotros Le queremos Presentar Él habla Que se encuentra En Cárdenas Que está Sin dinero Que Visita Fermín En el Cerro Por lo tanto Tenemos una ubicación De Fermín En el Cerro Que Pronto Se va A devolver A La Habana O sea Que va a regresar A La Habana Y lo curioso De la carta Es que También En estos Problemas familiares Del primer matrimonio Su hijo Alfredo No le ha respondido Las cartas Y tampoco Ha visto A Paulina Dice Mendibio Que la vejez Lo ha vuelto Egoísta Y le pone Le dice a Fermín Que si ves A mi hijo Alfredo Pregúntale Por qué No ha contestado Las últimas Cuatro cartas Y fíjense La forma En que Mendibio Trata a Fermín Dice Mis recuerdos A Consuelo Y a toda la familia Tu padre Que mucho te quiere O sea Este es un detalle Curioso O sea Que nosotros A veces Vemos un poco Deslindado A Mendibio A Fermín En la época De 78 Y 79 Y vale la pena Traer la carta De esta A colación Dentro de las Publicaciones Que se están Moviendo Y que Está participando Fermín En Mendibio Junto con un grupo De personalidades Tenemos el periódico La Niñez Que se va a publicar También en Guanabacoa En el progreso Aquí tenemos Un listado De intelectuales Luisa Pérez Zambrano Martina Piedra Pojo Domitila García Aurelia del Castillo Mercedes Valdés Y otras personalidades Incluyendo A Rafael María de Mendibio El nombre De Martí Aparece aquí Aunque no se han Encontrado En las publicaciones Que están archivadas Su presencia Pero bueno En el marchón Del periódico Aparece Después de esto Bueno Mendibio Regresa A Cárdenas Continúa escribiendo Para importantes Publicaciones Nacionales Y en 1883 Apareció La edición De sus poesías Estuvo Al frente Del colegio San Luis González Allí enfermó En 1886 Y fue Estralado A La Habana Donde murió El 24 De noviembre El 20 De diciembre Del mismo año Se le tributó En el Teatro Tacón Un posto En homenaje Donde participaron Algunas de las Más destacadas Figuras De la cultura Cubana Y hoy En el cuadrante Del cementerio Colón En la zona Sur Al este Pues nosotros Encontramos Ahí Los restos De Rafael María El Medivir En un bello Monumento Que se levantó En aquella ocasión Muchas gracias Aplausos 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 La filosofía Electiva Cubana Se gestó Y se desarrolló Por vía De la docencia Durante Varias Generaciones En un proceso De continuidad Excelentes Alumnos Se convirtieron En magníficos Profesores En esta Decisiva Esfera Del surgimiento Y consolidación De nuestra Identidad Nacional Y cultural Son paradigmáticas Tres instituciones Docentes El seminario El seminario San Carlos Con José Agustín Caballero Y Félix Varela El colegio El Salvador De José de la Luz Caballero Y el colegio San Pablo De Rafael María De Mendil Fragua De espíritu De nuestro José Martín El antecedente Directo De la famosa Institución No fue La escuela De instrucción Primaria Superior Municipal De Barón Inaugurada El 19 De marzo De 1865 Cuyo Director Fundador Fue Vendero Obtuvo Ese cargo Mediante ejercicios De oposición Y su Designación Fue censurada Por funcionarios Y maestros Españoles Sin embargo Tuvo el apoyo De varios Locales O bancos De la justa Local De instrucción Pública El 5 De abril De aquel año Viú Y con varios hijos Bendime Contrajo Nuncias Con la joven Micaela Nino Una casa Alquilada En Prado Número 88 Esquina Con Ánimas Acogería A la nueva escuela En su planta alta Y a la nueva familia En su planta baja El Ayuntamiento Amanero Como forma De coerción Con sus ideas Avanzadas Le abonaba Con mucho retraso A Mendibes Su sueldo Anual De 3.000 Pesos Por esa necesidad Económica Se vio obligado A establecer Un colegio Privado Es por esa razón Que coexistieron En el tiempo En la misma edificación Y bajo una misma dirección Ambas instituciones La vida Del colegio San Pablo Se desplegó Durante 18 meses Entre el 30 De septiembre De 1867 Y el 23 De marzo De 1869 Estaba incorporado Al instituto De segunda enseñanza De la Banda Era un plantel De primera categoría Conferida Con la Junta De Instrucción Pública Al ser Una escuela Privada Poseía La libertad De cátedra Necesaria Para explicar Los nuevos valores De la filosofía Cubana Respetando Los programas Y planes De estudios Establecidos Oficialmente Para el bachillerato Según el reglamento Redactado por Ventil Y Sija Los profesores Adoptarían En su enseñanza Los métodos Y sistemas Señalados Por el director Cuestión esta Que prueba La profunda analogía Con el colegio El Salvador Para matricular Se debía presentar La fe de bautismo Y la certificación De vacunación Por lo que se desechaba El degradante aval De limpieza De sangre La cuota Que se abonaba Por estudiante Era la de Ocho pesos Y cuatro reales Al mes Con independencia De que los padres De familia O tutores Estaban obligados Al pago De los derechos De matrícula Y examen En el instituto Dramán Mendinia Apobió a Martí En el colegio De la misma forma Que a los hijos De su primer matrimonio Incluso En el reglamento Se establecía La condición De cumplir Únicamente Utilizada Con Martí Cuando en 1868 Vivía en Prado Número 88 El cuadro De profesores Además del director Estaba compuesto Por 11 Intelectuales Ellos eran Anselmo Suárez Romero Fecundo Estritor Autor De la novela Francisco De repercusión Abolicionista José Ignacio Rodríguez Hernández Profesor Del colegio El Salvador Y de la universidad Que devino Atencionista Como funcionario Gubernamental De los Estados Unidos Antonio Zambrana Vázquez Abogado Independentista Futuro Constituyente Tenguayo Quien fuera Alumnos Del colegio El Salvador Joaquín Fabián De Aengue Mongeot Quien fuera Decano Terino De la facultad De farmacia De la universidad Y contacto Revolucionario De Perucho Figueredo Con la Conspiración Abadera Juan Vilaró Díaz Revolucionario Independentista Profesor Auxiliar De Felipe Hoy en la universidad Manuel Sellén Bracho Segundo Ayudante De Mendil En la escuela Municipal De Valores Y Codirector Del periódico Obrero Laulor Jesús Benigno Galvez Alfonso Profesor De Derecho De la universidad De La Habana Y Fuera También Alumnos Del colegio El Salvador José Mariano Rodríguez Sacerdote Católico José Ramón Cabello José Del Álamo Milet Y Adolfo Galer Duplecís La creciente Represión Española Hizo Dían En los Docentes De San Pablo El 27 De Diciembre De 1868 Zambrana Desembarque En Camagüey Para incorporarse A la guerra Con la primera Expedición Que lleva A Cuba El 22 De Enero De 1869 La noche Valiente Del Teatro Villanueva Sirvió De trágico Parte Ahora El mismo Día Que Martí Cumplía 16 años Mendibes Apresado En Guajabacor Y el 15 De mayo Salió Deportado Para Madrid Un mes Antes José Ignacio Rodríguez Había sido También Deportado A esa ciudad El primero De agosto Guatín Fabián De Aente Es asesinado En Quevacoa En las Abuelas De la Baja Lugar Donde había Nacido Jesús Benigno Galvez Ante la persecución Que sufrieron Sus hermanos Federico Y José María Se estableció En Nueva York Vilaró También Perseguido Se vio obligado A emigrar A México Manuel Seguén Preso Durante dos Veces y Medio Entre octubre Y diciembre Por la misma Causa judicial Que llevó a Martí Al presidio Político Viajó Primero A Estados Unidos Y posteriormente A Sevilla Y Guatemala Donde falleció El 21 De octubre 1869 Martí Fue capturado Por la policía Colonial En los momentos Que proyectaba Viajar a Europa Para reencontrarse Con Mendibes Que ya había Logrado Escapar A Francia De punto Y letra De Martí Se conserva La relación De alumnos Por asignaturas Autenticada Por Mendibes Con su firma Autógrafa En el Castillo Del Príncipe El 23 De marzo De 1869 Ese documento Nos permite Conocer La composición Completa Del colegio En esas fechas Tenía una matrícula De 38 alumnos Su matrícula Su matrícula Inicial Había sido Solo De 11 Estudiantes Estaban organizados En los 5 años Que componían La segunda Enseñanza El primer año Contaba Con 15 Alumnos El segundo Tenía 7 estudiantes El tercer año Lo causaban 4 educandos Entre ellos Martí El cuarto El cuarto año Estaba Concompuesto Con 7 Escolares Entre ellos Berlín Bardez Domínguez Y el quinto año Con 5 Poletiales Dos de ellos Hijos de Mendibes En su primer Matrimonio José De 18 Anos Y Alfredo De 17 Ambos Jóvenes Patriotas El mayor Grupo De estudios Lo componían Los alumnos De primer año Los idiomas Inglés Y francés Tenían Un solo Estudiante Cada uno Se impartían 16 Asignaturas El primer año Estaba compuesto Por gramática Castellana Y latín Principios Y ejercicios De aritmética Y doctrina Cristiana E historia Sagrada En el segundo año Se dictaban Clases De gramática Castellana Y latina Principios Y ejercicios De geometría Y nociones De geografía Descriptiva El tercer año Conformaban Las asignaturas De elementos Y análisis De traducción Latina Y rudimentos De lengua Griega Elementos De aritmética Y álgebra E historia Universal Y particular De España En el cuarto año Se estudiaba Traducción De lengua Griega Geometría Y trigonometría Y elementos De retórica Y poeta Y poeta Por último El quinto año Estaba conformado Por psicología Lógica Y filosofía Moral Física Y química E historia Natural Y los idiomas Inglés Y francés En el reglamento Del colegio Se proyectaba Impartir En el quinto año Los conocimientos De astronomía Pintura Música Declamación Y escrima Entre otros El horario escolar Se establecía Con la siguiente Distribución Del tiempo Clases De 8 A 10 De la mañana Almuerzo Entre 10 Y 11 Clases De 11 De la mañana A 1 De la tarde A las que seguía Media hora De descanso Y merienda Y el estudio Individual Estaba programado Entre 1 Y media Y 2 De la tarde Y de 2 A 4 Se efectuaba El tercer turno De clases En las horas lectivas No se permitía El uso De otros libros Que el de las Asignaturas Respectivas No obstante La vasta Biblioteca Personal De Mendigio Estaba a disposición De todos Los educados El capítulo V Del reglamento Estipulaba Que Y 5 Los exámenes Generales O públicos Tendrán efecto En el mes De junio En cuya época Concluyen Los cursos Académicos Los habrá A sí mismos Como exámenes Privados Cuántas veces Se crea Necesario Teniendo Derecho De asistir Tanto a unos Como a otros Los padres De familia Y cuantas Personas Se interesen Por la enseñanza A otros Es cierto Que una imagen Puede tener El valor De mil palabras Sobre todo Cuando la imagen Tiene dentro de sí Una presencia Instantil En la capital De la metrópoli Colonialista Española Que ahogaba En sangre A la patria Cubana Dos hermanos De alguien Se tomaban Juntos Una fotografía Entre José Martín Y Fermín Valdés Domínguez Estaba la presencia Entrañable Del querido Padre Espiritual Años después En la propia ciudad Donde el Colegio San Pablo Había realizado Su obra fundacional Se retrataba Fermín Junto a Rafael María de Mendil Al lado de él En el recuerdo Indeleble También se encontraba El más querido De todos los discípulos Puesto que ya En el destiezo De Joaquín Como apóstol De la libertad Se había convertido En el maestro De todos Los cubanos Aplausos 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 Un recuerdo De interacción Mendil Sembrador De ideas Para casi Todos los cubanos Mendil Se ha recordado Por haber sido El maestro De José Martín Sin embargo tienen su haber otros méritos como escritor y patriota que no pueden sobrayarse. Al ingresar en 1834 en el Seminario San Carlos, poseía adecuado dominio de la literatura española entre inglés y francés. En 1838 matriculó en la Real y Pontificia Universidad de La Habana, donde finalizó la carrera del Derecho en 1844. Más tarde viajó al extranjero, donde se relacionó con personalidades cubanas como Félix Varela y Domingo del Rundo, enemigos de la política colonial española. En 1852 retornó a la isla Caribeña y se incorporó a la sociedad económica de amigos del país en 1856. Mendigas desarrolló desde muy joven una activa colaboración periodística para un sinnúmero de publicaciones de España, Francia y los Estados Unidos. En Cuba escribió para órganos como la Revista Habanera, el Correo de la Tarde y el Diario de la Habana. Como incansado propagador de la cultura, promovió certámenes y velados literarios, muchas de las cuales tenían por sede su residencia. En 1843 escribió el libreto de la zarzuela Fulnara como música de la revista. Publicó su primer volumen de versos pasionales en 1847. Trece años después, en 1860, aparecía en Madrid una edición de sus poesías, con prólogo de Manuel Cañérez, pero ni en esta ni en la de Nueva York, en 1883, era recogida su excelente versión de las melodías irlandesas de Tomás Muñoz, de lo cual mencionó la doctora Marlene Alínez. Dentro de la etapa romántica, la poesía de Rafael María de Mérdive representa una reacción contra los excesos de los bandesinos. Por su crismo y ternura, Marcelino Menéndez Peralo juzgó el más elegante y delicado de cuando en estos últimos tiempos han hecho besos en el cubano. También Juan Breno lo definió como uno de los partos más delicados de nuestro Parnas. Algunos de sus volúmenes de versos publicados aparecen en la antología de poetas españoles y americanos del siglo XIX. Pero, insisto, Menéndez es mucho más recortado por haber sido maestro de Martí. Ello es comprensible porque supo centrar la semilla de la independencia, moldear el carácter y los valores en el áudio del joven revolucionario que devendría en el más universal de todos los cubanos. No puede perderse de vista que la formación del joven Martí es el resultado de un proceso en el cual desempeña en un papel relevante la tradición patriótica y pedagógica de la primera mitad del siglo XIX. Suyo legado tuvo a aprender de forma creadora de la vida humana. Cuba fue en aquella época escenario de grandes debates y reflexiones acerca de la educación científica y la búsqueda de un pensamiento groco asentado en presupuestos de justicia, principios éticos y convicciones políticas emancipadoras. La tradición nacional no es solo movilidad, sino fuerza movilizadora capaz de desarrollar la sensibilidad humana y de revelar valores esenciales del hombre. Y Rafael María de Vendive educó a sus alumnos, de los cuales lo apoyó Martí, en la tradición de pensamiento concebido para crear una nación nueva, independiente y justa, lo cual se puede percibir en la crónica que el apóstol escribió sobre su maestro, en 1891, a solicitud del director de Fonero. Y en la cual los recuerdos inmersos en conspiraciones al tiempo que se ocupaba el convertido lugar en el centro de reuniones literarias y de ser compatriotas. De este modo, Martí, que vive en España entre 1871 y 1874, estaba centrado en conseguir la independencia para, una vez alcanzada, dotar a Cuba de un determinado sistema político a partir de las condiciones específicas en que se desenvolvía su patria. Y aun cuando se dispuso a aprender la lección del liberalismo hispanol, como se evidencia en su alegato, la textura hispanola ante la Constitución cubana, demuestra el grado de penetración política a que era capaz de llegar desde la mostrada de sus afanes patrias. Es precisamente en este ensayo que aparece por primera vez el tema de la tradición vinculada al concepto de patria, que constituye, según él, además de comunidad de intereses, unidad de fines, institución dulcísima de amores y esperanzas, unidad de tradiciones. De modo que la tradición, elemento esencial de la cultura, es algo que inevitablemente separaría siempre a Cuba y España, y estaba en el mismo centro de su noción de patria. Por estas razones, la especificidad de la realidad cubana ante el modelo de república entonces paradigmático de los Estados Unidos, le hace expresar justamente en unos apuntes que la vía de solución a los problemas cubanos no puede ser la copia de ese modelo, porque aun cuando le ha proporcionado a la noción norteña un alto grado de prosperidad, también lo han elevado al más alto grado de protección. Lo cual le hace afirmar a sus 18 años que la república estadounidense no puede ser por ningún concepto la misma. Es interesante comprobar que un año antes, un año después, de la comuna de París, en 1872, su mentor y maestro, Rafael María de Mendirio, manifestó similares muestras de rechazo a la situación social que atravesaba la población indigente de Norteamérica en un poema titulado Un Socialista Ambiente, en el cual dice en su primer parte Inmundo Nueva York, maldito seas, maldita tu opulencia se vendida, becerro de oro que hace de la vida un mercado de cargas y libres. Este poema, con el nuevo título de Un Comunista Ambiente, de algunas otras modificaciones, ninguna decencia, sería publicado años más tarde en el periódico El Ejo de Cuba, El Santiago de Cuba, el 18 de diciembre de 1883, y reproducido en el semanario La Pluma de Guantá, el 22 de diciembre de 1884, en Vidaón de Sontó. Llama la atención y similares acentos de Mendirio, maldita tu opulencia se vendida, que en las expresiones de Martín, en los apuntes antes mencionamos, maldita sea la prosperidad de Martín, Martín. El mismo reconocimiento de la imprenta existencia por el progreso alcanzado a costa de componer a la autoridad y sentimiento, según Martín, y un mercado de cargas y libres, según el libro. Martín conoció a Víctor Hugo en Cuba porque su maestro, Rafael María de Mendirio, es uno de los traductores del autor de habla. La lectura de los poemas sociales inscritos por Hugo en el despierto lo preparó para entender Nueva York porque en estos poemas Hugo aborda el problema de la cultura de los pobres y las íntimas conexiones que se les encendía la vida de los pobres. De este modo, el poema de Rafael María de Mendirio, un comunista hambriento, no solo alude al trascendental hecho histórico que fue la comuna de París, sino también una auténtica revelación acerca de la ciudad de Nueva York en la década del 70. Posiblemente, entonces, sea Mendirio quien primero abre el tema de la ciudad como un paso de corrupción. Continuador de una tradición patriótica iniciada en el Seminario San Carlos de La Habana con el padre Ferio Vareja, Mendirio fue mentor, protector y padre espiritual marquino que lo dedicaba a 1881 teniendo a sus alumnos periódicos de la espanamérica emancipada que entraba durante los primos a la isla y en 1891 los recordaba siguiendo la marcha de la guerra de independencia iniciada por Cérez. En el Colegio San Pablo, martillos con discípulos portarían durante una semana un brazalete de luto por la muerte de Abraham Lincoln, desafiando el poder colonial español. Admirado por sus alumnos como educador, poeta y hombre de bien, dejó una profunda y peculable Goyen Martí quien en 1871 ante sus partidas del tierro lo que le hace en su maestro había tenido fuerzas para sufrir y sentirse verdaderamente común. Si José de la Luz y caballeros formó en su Colegio del Salvador por contacto directo o por influjo a muchos de los patriotas iniciadores de nuestra primera guerra de la independencia y prefirió como dijo Martí sembrar hombres antes que escribir libres. Mendíguez un revolucionario que conspiró contra el enemigo colonial por lo que sufrió cárcel y desviedos y sembró en su genial alumno un modelo de pensamiento y de vida que contribuyó a sementar en él sus firmes sentidos de la justicia y su consagrado patroquismo. Terminada la guerra a los 10 años Mendíguez regresó a su patria donde creció la abogacía la ausencia y el periodismo. Padecido en La Habana el 24 de noviembre de 1886 el 20 de diciembre de ese año le fue presentado un homenaje póstumo en el Teatro Tapón donde participaron algunas de las más destacadas figuras de las culturas cubanas de la época. José Martí su más devoto alumno publicó una semblanza de su maestro en el porvenir de Nueva York el 1 de octubre de 1891 en la cual llevó constancia acerca de las cualidades que hicieron de vestir su padre y su padre de su vida de hombre yo no he de hablar porque salvo por la Cuba y no sabe cómo perdió él por ella desde su juventud con sus honetos clandestinos y sus átricas empresas como dio en España el ejemplo más necesario hoy que nunca de adquirir fama en Madrid sin sacrificar las de patria muchas gracias muchas gracias a los integrantes del panel por sus valiosas intervenciones y como cierre los invitamos a disfrutar de un audiovisual con selecciones entre las bandas cubanas de Ignacio observantes y la interpretación al piano de Jorge Luis Prats de Ignacio de Ignacio de Ignacio de Ignacio